Les pido, tranquilos, tranquilos, aquí no pasa nada. Fíjense, mi hija, mi hija Lore, está aquí de vacaciones, desde aquí está trabajando. Vino con su esposo y con sus hijos aquí, contuvo que es su cumpleaños. Y resulta que yo me desperté muy temprano en la madrugada, como le hago siempre, salgo aquí a la sala y oigo voces, y digo, veo que estaban mi hija y mi yerno hablando por teléfono a México. Pues, ¿qué pasó? Porque se metieron a robar a su casa. ¿Y quién? Pues, unos cuates que tenían acento como si fueran costeños, que pueden ser o de Guerrero o pueden ser de Venezuela, ¿no? Y las autoridades, las cámaras de la colonia, no, nada de eso, nada, absolutamente nada. Yo les he venido diciendo aquí desde hace semanas que con la pandemia empezaría a sentirse un mayor grado de inseguridad en el país, por desempleo, por, pues, por, imagínate Rosa Isela al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional. Este, pues, que lo veríamos, ¿no? Pues, lo estábamos empezando a ver. Porque cuando empieza a hacerse el primer sondeo en la cuadra, en la sola cuadra, en donde está la casa de mi hija, pues, hubo otros dos asaltos el día de ayer, o sea, en la noche de hoy, la madrugada. O sea, tres asaltos en una cuadra. Tres asaltos. Y eso te pone… Claro que aquí la cuarta T tendrá otros datos, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que pasa.